Buenas tardes, bienvenidos a la sesión número 10 de la Comisión Edilicia de Desarrollo Sustentable. Siendo las 2.55, damos inicio. Siendo las 2.55, damos inicio. Siendo las 2.55, damos inicio. Presente. Le confirmo que somos 3 de 5 ediles, por lo tanto existe corum, ¿es cuánto? Muchas gracias. El ingeniero Pancho y el ingeniero Oscar justificaron su inasistencia. Teniendo corum, entonces solicito al secretario nos ayude a pasar a dar el orden del día, por favor. Con gusto, como punto número 1, registro de asistencia y declaración de corum. Como punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Como punto número 3, se apruebe la firma de un convenio de colaboración entre el municipio de Tepatitlán de Morelos y las empresas que respondieron a las convocatorias para llevar a cabo el programa Acciones ante el Cambio Climático. Siendo estas empresas las detalladas mediante los oficios, inciso A, mediante el oficio número COV.2024, diagonal 2021-2024, suscrito por la ciudadana Araceli González Becerra, titular de la Coordinación de Organización Vecinal, hacer llegar a esta comisión la documentación de la empresa SkyPower de SADCB, única interesada en la primera convocatoria. Inciso B, mediante el oficio 1.3.4.3.263, diagonal 2021-2022, suscrito por la ciudadana Araceli González Becerra, titular de la Coordinación de Organización Vecinal, donde se hace llegar a esta comisión la documentación en la empresa Fundación Jalisco, única interesada en la segunda convocatoria. Como punto número 4, mediante el oficio número INPLAN 1.4.4.098.2023, suscrito por el ciudadano Pedro Paul Flores Navarro, director del Instituto Municipal de Planeación, INPLAN, solicita que se presenten ante esta comisión los siguientes puntos. Punto número 1. Presentación y entrega del diagnóstico situacional del vertedero San Bartolo, elaborado por el INPLAN Tepatitlán. Punto número 2. Presentación e invitación para participar en la consulta pública de los instrumentos de ordenamiento territorial de la región Cuenca del Río Verde. Como punto número 5, puntos varios. Y como punto número 6, clausura. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Favor de levantar la mano si están de acuerdo con el orden del día. Gracias. Pasamos al siguiente punto. Punto número 3, por favor. Con gusto. Se aprueba la firma del convenio de colaboración entre el municipio de Tepatitlán de Morelos y las empresas que respondieron a las convocatorias para llevar a cabo el programa Acciones ante el Cambio Climático, siendo estas empresas las detalladas mediante los siguientes oficios. Inciso A, mediante el oficio número COV 2024, diagonal 2021-2025, suscrito por la ciudadana Araceli González Becerra, titular de la Coordinación de Organización Vecinal, hace llegar a esta comisión la documentación de la empresa Sky Power de SADCB, única interesada en la primera convocatoria. Mediante el oficio número 1.3.4.3.263, diagonal 2021-2024, suscrito por la ciudadana Araceli González Becerra, titular de la Coordinación de Organización Vecinal, donde hace llegar a esta comisión la documentación de la empresa Fundación Jalisco, única interesada en la segunda convocatoria. Es cuanto, presidenta de la comisión. Muchas gracias. Miren, nosotros tenemos aprobadas las reglas de operación en el día 1 de diciembre del año pasado, del día de la del 2022. Tenemos la primera convocatoria que se lanzó del 1 de diciembre del 2022, que se suponía se tenía que dejar colgada todo el mes. A raíz de esta situación, lo que lo quitaron, hicimos la segunda convocatoria en el mes de junio y ya se quedó la convocatoria hecha todo el tiempo que estaba establecido, que se quedara expuesta para que se acercaran cualquier proveedor que tuviera el interés de participar con nosotros en este proyecto. Tenemos el convenio que la sindicatura ya lo revisó, modificamos, no modificamos porque se supone que estaba establecido para que se llevara a cabo este convenio con cualquier empresa que se acercara con nosotros. En el caso de la primera convocatoria, la empresa que se acercó se llama Sky Power y en la segunda convocatoria ya tenemos a Fundación Jalisco. No sé si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta. Aquí tenemos de invitada a Araceli González, que es la coordinadora de comités vecinales. ¿Tienen alguna duda o alguna aclaración? Cabe mencionar que recibimos otros, se acercaron otras dos empresas, no empresas, personas físicas y por no llegar a los requisitos de la documentación, pues no se pasó a esta comisión los documentos para que ellos pudieran participar. Aquí la cuestión es tomar la decisión si hacemos el convenio con las dos empresas y que las personas, los ciudadanos que estén interesados hagan sus observaciones o su comparación para hacer convenio con los dos o nada más dejar a uno de los dos. Para mí, yo prefiero que queden las dos por el tema de que cada ciudadano cheque los precios que mejor le convengan en los diferentes productos que tienen. A lo mejor en algunos productos son más baratos en una que en otra, entonces ya cada quien decidirá, el ciudadano, con cuál empresa va a trabajar, es cuánto. Sí, también estoy en lo mismo para que tengan más opciones de comparación y bueno, pues sí, estaría bien las dos empresas. Aunque la empresa de Sky Power hizo en diciembre, en la primera convocatoria trajo su documentación, tiene actualizada la lista de precios, la hizo llegar apenas para que vean que está con precios actuales, no con los que había generado. Incluso viene hasta más barato, ¿verdad, Chely? Viene hasta más barato algunos de los calentadores que él propone porque el dólar bajó y creo que mientras más baja ellos pueden mejorar el precio. Entonces, pues si están de acuerdo en aprobar que se haga el convenio con las dos empresas, por favor de levantar la mano. Muchas gracias. Siguiente punto. Punto número 4. Mediante el oficio número INPLAN 1.4.4098-2023, suscrito por el ciudadano Pedro Paul Flores Navarro, director del Instituto Municipal de Planeación, INPLAN, solicita se presenten ante esta comisión los siguientes puntos. Punto número 1. Presentación y entrega del diagnóstico situacional del vertedero San Bartolo, elaborado por el implante Patitlán. Y como punto número 2. Presentación e invitación para participar en la consulta pública de los instrumentos de ordenamiento territorial de la región Cuenca del Río Verde. Es cuanto. Muchas gracias. Bueno, pues anterior a esta comisión hubo una mesa de trabajo donde el jefe del implante nos hizo llegar el diagnóstico que lo va a hacer llegar en digital a las dependencias que tienen que intervenir para la situación del vertedero de San Bartolo. Entonces, este punto queda agotado con el diagnóstico que ya entregó y queda pendiente nada más la consulta y la presentación para el ordenamiento territorial de la Cuenca del Río Verde. Esa no la va a hacer llegar en cuanto la tenga terminada. Entonces, pasamos al siguiente punto. Entonces, quedaría como acuerdo. Sí, este es entregado el diagnóstico de situación y no se vota, solo queda como acuerdo. Entonces, queda como acuerdo. Se queda como acuerdo el punto número 2, que es la presentación e invitación, que queda como un acuerdo de que lo va a hacer llegar. Entonces, lo vamos a votar por separado porque la presentación para la participación ciudadana o la consulta pública, me imagino que esto todavía no tenemos una fecha ya concreta. Entonces, nada más es como informativo, ¿no? El que votaríamos sería la presentación y la entrega del diagnóstico, ¿no? Sí, este, ¿verdad? ¿René? Sí. También tenemos invitado al jefe de Ecología y Medio Ambiente, perdón. Este, y René, si me ayudan a darle el uso de la voz. A favor. A favor. Gracias. ¿Puedes decir nada para el tema del territorio? Sí. El plan de ordenamiento territorial es un documento que rige los usos del suelo de la cuenca, incluyendo el municipio de Terpa. Sí. Ese lo elaboró la señora. Este, y el área del plan tiene como plan... Un plan complementario, perdón. Y el 2 de agosto hay una reunión para que los ciudadanos y las organizaciones participen en la consulta de este plan de ordenamiento territorial. De hecho, ese es el tipo de presentación e invitación a esa convocatoria. Digamos, ya está elaborado por parte del gobierno de Estado, reiterando, y el área del plan tiene como un plan complementario a nivel del centro de población de Tepatiklán, que debe complementarse con el plan de ordenamiento territorial a nivel regional. Eso complementa básicamente. No me dio... Bueno, a mí no me dio fecha el jefe del INPLAN. No me dio la fecha, pero ya la tenemos. Entonces, este... Pues, si están de acuerdo, levantamos la voz. De acuerdo, ¿qué pasa? Gracias. Entonces, queda en acuerdo la presentación e invitación para participar en la consulta de instrumentos de ordenamiento territorial de la región Cuenca del Río Verde. Siguiente punto. Siguiente punto. Puntos varios. En los puntos varios, tenemos un exhorto donde la Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR, pide que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la CEMADED, promueva la conmemoración del día 15 de julio, Día Estatal de la Forestación y Reforestación en el Estado de Jalisco. Ellos quieren que se impulsen campañas de información para concientizar la importancia del medio ambiente y que se haga de forma urgente trabajos de reforestación. Para este punto, Vario, sí quisiera darle el uso de la voz a René para que, si me ayudan con su voto, para que pueda hablar. Gracias. René. Muy bien. En ese punto, al inicio de lo que es el ciclo de temporal, estamos enfocando la recuperación prácticamente de las salidas de donación. Estamos realizando reforestaciones con especies nativas preferentemente. Se han intervenido tres parques en el fraccionamiento Santa Teresita, tres parques en el Tabachines, allá para la Colonia del Carmen, dos reforestaciones en el núcleo de la feria. Lo que es el camellón del Anacleto González Ruedes, se está reforestando con especies ya de arbolado. Ya las palmas las estamos dejando, por lo pronto, de lado, pero sí con arbolado nativo. Y el parque del peregrino se está reforestando en este momento. Y también se han hecho reposiciones de arbolado en el parque de los maestros, con arbolado relativamente, digamos, nuevo, para incrementar, digamos, la reforestación a nivel de la ciudad de Tepatitlán. También comentarles que varios ciudadanos, entre ellos el doctor Rafa Franco, así lo mencionó tal cual, ha participado en varias reforestaciones por su cuenta. Y el domingo pasado, él con su gente hizo una plantación de cerca de 700 árboles en el Cerro Gordo. Entonces, son parte, digamos, de las acciones a nivel local. Dicen que lo local cuenta, y es lo que les voy a comentar, por parte, digamos, de las áreas de parques y jardines y la área de ecología. Y aparte, se han donado cerca de 6 mil árboles a ciudadanos, a asociaciones de productores ganaderos, y algunas empresas ya consolidadas en el ramo, que nos han pedido apoyo también para la misma causa. Un comentario, René, el día de ayer vi, que están unos hoyos en el camellón del ingreso de la carretera San Juan de los Lados. ¿Es por parte de ecología? Es correcto. Se hizo un reemplazo de los cipreses italianos que se tenían ahí, para reponernos con las especies que se están, digamos, reemplazando. Sí, somos nosotros. Y por eso vamos a quitar esta parte de los escombros que están ahí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues, este, entonces, este, quedando con este punto barrio, y dándole el seguimiento que Ecología tendrá que tomarlo, este... Queda como... Pasamos al siguiente punto. El siguiente punto, punto número seis, clausura. Escuando. Muchas gracias. Siendo, entonces, las tres con ocho minutos, vamos por clausuradas los trabajos de esta comisión. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias.